La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Luis Bona, estamos aquí en Pablo Nogués, justamente inaugurando un nuevo local de ADN. ¿Podrías contarnos un poquito cómo fue este encuentro? No, bueno, nosotros, en base al deporte y en la tarea que hicimos del deporte de inclusión, hablamos con los dirigentes de instituciones deportivas barriales para defender estos logros, ¿no? El presupuesto de deporte desde Néstor hasta la fecha ha subido 1.600 veces y esto ha permitido esta tarea de inclusión permanente. Bueno, la forma de defenderlo se nuclea políticamente en esta organización que es ADN. Pensamos abrir 70 locales, estamos arañando los 20 en la provincia de Buenos Aires, y bueno, el resto, como podamos, en diciembre hay 300 el año que viene. En realidad, es conducir esta tarea que vienen llevando adelante estas instituciones, estos hombres y mujeres que a las 5 de la tarde dejan su bolso cansados de trabajar y se ponen al frente del club. Bueno, la única herramienta que mejora la calidad de vida es la política y la única forma de defender ese trabajo y estos logros es que estos espacios se ocupen con gente verdaderamente que trabaja por el club de barrio, el encuentro de la familia, del deporte, de la cultura y de la educación. ¿En cuántos distritos ya tiene presencia ADN? ADN en la provincia de Buenos Aires, ya en 20 distritos, legal vendría a ser, o sea, hay 20 locales ya de ADN constituido, y hay 70 en la provincia de Buenos Aires para abrir. Los vecinos, ¿qué beneficios tienen acercándose a ADN y participando de la organización? En realidad, más que beneficio, es un fortalecimiento a la tarea de inclusión. ADN se nuclea para darle un formato que tiene que ver con la inclusión, con el deporte gratuito, con la posibilidad de llevar adelante distintas realidades y por esta relación directa con la Secretaría de Deportes, en este caso con la Secretaría de Deportes Comunitarios, esta relación directa que permite nutrir el fortalecimiento de la tarea que llevan adelante las instituciones. Muy bien. ¿Y cómo sigue esta tarea de inclusión en el deporte en Malvinas Argentinas? Bueno, esta tarea de inclusión va a tener mucho que ver con el trabajo de esta mesa de ADN, de este fortalecimiento que ya lo vienen llevando adelante, ampliarlo de distinta manera, mancomunada con los distintos ADN de los distintos puntos de la provincia de Buenos Aires en un ámbito y de los que se están abriendo en distintos lugares en todo el país. ¿Quiénes integran ADN aquí en Malvinas Argentinas? En realidad, bueno, está yo como cabeza de referencia, Alberto Caballero, está Gisela Matea, hay un grupo de profes importante que viene haciendo una tarea de inclusión permanente y también, bueno, muchísimos directivos de instituciones deportivas, gente relacionada a las artes marciales, gente relacionada al hockey, han logrado, bueno, en un espacio que estaba vacante, empezar a llevar adelante los torneos femeninos que han llevado prácticamente 400 personas a participar durante 6 meses y esto también ha permitido generar nuevos campeonatos y nuevos ámbitos para el deporte. Bueno, le agradecemos mucho la...